Con mucho cariño, el Grupo Nectar para ti Desde hace tiempo, que mi corazón sufriendo está Porque no quiere, comprender que tú no estás aquí Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo, amigo mío, traiga dos cervezas por favor Quiero enriagarme, hasta olvidar ese amor Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo, cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo Davis y Piero Orozco Con cariño Amigo mío, traiga dos cervezas por favor Quiero enriagarme, hasta olvidar ese amor Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido Así estoy yo Cual mendigo que busca su nido Así estoy yo Cual mendigo que busca un abrigo, como un ave que busca su nido